¿Cómo están actuando? Llevando y trayendo actividades que los chicos se hagan en casa. ¿Qué les informaron por lo cual no hay clases? Por problemas de gas y edilicios. ¿Y vos viste que tienen problemas de gas y edilicios? ¿Sabías? Sí, sí, hace rato que vienen con estos problemas. Sí, se sabía. ¿Y qué opinas de esta situación? Que es un desastre. En los estados de los colegios es un desastre. ¿Les informaron cuándo podrían volver las clases? No, todavía no. Mientras tanto es venir a buscar la tarea y entregarla. Sí. ¿Cuántos hijos tenés? ¿En qué grado? Uno, en cuarto. ¿Crees que puede seguir esto de acá a fin de año? Esperemos que no. Tenemos la esperanza de que no. Vamos a ver qué pasa. Señor, buen día. Buen día. ¿Entregando y recibiendo material pedagógico? Sí, estamos recibiendo y entregando material por los días que no estamos teniendo clases. ¿De qué materiales? Matemática y ciencias naturales y el profe es de lengua y sociales. Estamos recibiendo a los papás de cuarto año, de turno mañana y turno tarde. Los materiales se los dejamos en una fotocopiadora y ellos nos entregan, así podemos corregir y ver el avance de los chicos mientras no estén teniendo clases. ¿Y desde cuándo están sin clases? Aproximadamente después del suceso que... Después de la siguiente semana por problemas de gas, de luz y edilicios. Lamentablemente tenemos tantos problemas como muchas escuelas de la zona. ¿Después de que terminaron las vacaciones iniciaron normalmente las clases? La primera semana, sí, la primera semana sí, el miércoles siguiente tuvimos problemas con el agua, no teníamos agua y bueno, y ahora tenemos problemas con el gas. Vinieron a repararlo varias veces, pero bueno, siguen las fugas y teníamos... Ahora tenemos cortado el gas y está el gasista trabajando. ¿Y en qué estado están las aulas? Y depende del salón, hay muchas filtraciones de techo y bueno, y justamente el agua entra en la corriente eléctrica y tenemos problemas también. Vino el electricista, estuvo fijándose, pero bueno, mientras no se solucionan los problemas del techo, vamos a seguir teniendo problemas con la luz. ¿Era necesario para él en este momento? Absolutamente, sí, lamentablemente sí, porque bueno, las condiciones no estaban dadas, sobre todo con el tema del gas. Había fugas, vino el electricista, dejó funcionando algunas estufas, al día siguiente se descompusieron, hubo fugas de gas y vino gas del Estado, encontró en la red, creería yo, una fuga y ahora están intentando arreglar eso. No sé cómo, la verdad que no, no tengo la menor idea. ¿Desde la empresa Gas Natural le están intentando arreglar o desde...? No sé, la verdad que no tengo la menor idea, supuestamente sería a través de consejos. ¿De consejos? Sí, la vía sería consejo, pero la verdad no le puedo decir, porque no tengo la menor idea. Nosotros estamos acá porque bueno, es tanto un peligro para los chicos como para los adultos estar en este momento ingresando a la escuela. Están los expertos. ¿Sienten el acompañamiento de los padres? Sí, absolutamente, la verdad que los padres están, gracias a Dios, acompañándonos y viendo la situación. Ellos fueron los que realmente pidieron que las clases se suspendan para poder entrar seguros, tanto adultos como niños, a la escuela a trabajar. ¿Crees que se puede dilatar mucho esto? No tendría, la verdad, la respuesta, porque habían hecho presupuestos, aparentemente, necesitaban tres presupuestos, se va dilatando, bueno, ahí estamos esperando que cuando termine de arreglar todo, venga el inspector de infraestructura para darle el ok y poder ingresar lo más rápido posible a la escuela. ¡Gracias!